¿Tienes claro cuáles son los criterios que definen en qué momento debes cambiar la rueda de tu motocicleta? Si no es así, ven te enseño cómo. El primero de ellos es el DOT o la fecha de fabricación de la llanta. Aquí te vas a encontrar cuatro números. Los dos primeros indican la semana de fabricación de la rueda y los dos últimos indican el año de fabricación de la rueda. Pero sobre este tema hay muchos mitos, así que nos vamos a referir al manual de llantas de Michelin del año 2017, en donde encontramos esta aclaración. En resumen, lo que esta información nos indica es que a partir de la fecha de fabricación de la rueda tenemos 10 años para usar la rueda y que a partir de la fecha del primer uso de la misma tenemos 5 años para disfrutar de ella sin necesidad de hacer revisiones. Posterior a esos 5 años debemos hacer que la rueda sea inspeccionada por un profesional para determinar qué tanto le queda de vida útil a dicha rueda. El siguiente criterio que debes tener en cuenta es el desgaste del labrado de tu moto. Puedes encontrar buscando en el lateral de la misma unas pequeñas flechas o una marca que dice TWI. Cuando la encuentres, vete hacia el labrado de la llanta. Encontrarás que en esa zona hay unas protuberancias dentro del labrado. Cuando el caucho toca esas protuberancias, querrás decir que ya está para cambio la rueda. Esta llanta, por ejemplo, ya está para cambio. Y recuerda seguirnos para más tips, porque el conocimiento es de todos.